Yo me llamo Isaac Oviedo. Nací en Sabanilla del Encomendador, hoy Juan Gualberto Gómez. Y el 6 de julio de 1902. Me inicié siendo muy joven en la música. Y cuando tenía 12 años, me iban a buscar a mi casa. Me pedían permiso a mi mamá para llevarme a tocar. Cierta gente que tenía su musiquita allí, su charanguita, como se decía en aquella época, de acordeón y guitarra y esas cosas. Entonces, pues, yo iba a tocar con ellos. Le voy a hacer un cuento que me pasó una vez con un señor llamado Santiago Cazaña que tocaba el acordeón. Me iba a buscar muy a menudo a mi casa. Entonces, ya, yo tocaba mi tres bastante bien. Y mi madre no quería que yo tocara el tres. Decía que había que trabajar. Que no se podía vivir de la música, había que trabajar. Entonces, el primer baile que fui a tocar con ese señor llamado Santiago Cazaña me dio dos pesos a las cuatro de la mañana. Entonces, llego a mi casa y le digo a mi mamá, mira mamá, estos dos pesos me los dio Santiago anoche que me los gané en el baile. Díseme a la vieja. Ay, así sí se puede aprender a tocar la guitarra. Ya, usted ve. Entonces, pues, bueno, y ahí seguí. Cada rato me iban a buscar y yo, en el 1915, hice el enganche a carretero. Quizá me dicen por nombre, Oviedo es mi apellido. Quizá me dicen por nombre, Oviedo es mi apellido. No tengo punto elegido para cantarle a tu nombre. Carretero, engancha, carretero, carretero, engancha, carretero. El día que yo no cante, como tú lo necesitas. El día que yo no cante, como tú lo necesitas. Que me borren de la lista, o mando que me la arranque. Carretero, engancha, carretero, carretero, engancha, carretero. Se te aparece sin ropa, con mareo y de nutrida. Se te aparece sin ropa, con mareo y de nutrida. La vista y le da la vida. Se te hace la que va loca. Carretero, engancha, carretero, carretero, engancha, carretero. Los timberos del Caribe son unos chicos muy buenos. Los timberos del Caribe son unos chicos muy buenos. Tocan el son muy sereno y al mismo tiempo no viven. Carretero, engancha, carretero, carretero, engancha, carretero. Carretero, engancha, carretero, carretero, engancha, carretero. Carretero, 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 Carretero. Yo ya tené la libertad, yo ya tené la libertad Yo ya tené la libertad, yo ya tené la libertad Yo ya tené la libertad, yo ya tené la libertad Si mantengo yo, pangalón verde, con mis palos, si no hay, ahue mismo, ahue. ¿Quién puede más que yo, palomón te contigo, con mis palos, si no hay, ahue? De donde yo, está llamándolo con tu hijo, para pegar con mis palos, si no hay, ahue. ¿Quién puede más que yo, palomón te contigo, con mis palos, si no hay, ahue? Pisa, el primero mayor. ¿Quién puede más que yo, palomón te contigo, con mis palos, si no hay, ahue? ¿Quién puede más que yo, palomón te contigo, con mis palos, si no hay, ahue? ¿Quién puede más que yo, palomón te contigo, con mis palos, si no hay, ahue? ¿Quién puede más que yo, palomón te contigo, con mis palos, si no hay, ahue? Tiempo en el terreno, palomón, ven conmigo y con mi palo, y yo a nadie. Cuando tú me digas que ya no me quieres, qué feliz serías si eso sucediera. Porque cuantas veces yo a ti te lo he dicho, que ya tú lo mandas en mi corazón. Por eso yo a ti te pido que me olvides, no me recuerdes. Todos los sufrimientos que por ti yo pasé, tú no vives en mí. Déjame tranquilo, que ya soy feliz. Por eso yo a ti te pido que me olvides, no me recuerdes. Todos los sufrimientos que por ti yo pasé, tú no vives en mí. Déjame tranquilo, que ya soy feliz. El son se baila así, el son se baila así. Con un pasito pa'lante mi negra, para marcar el compás. Muévete así un poquitico, mi china, porque así se goza más. El son se baila así, el son se baila así. El sol se baila así 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 Gracias por ver el video. 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 Ya yo no pude caminar, eh, ya yo pasan noventa años. Ya mi cuerpo está cansado. Me pongo simón, no sirve para nada. La negra me esbella, no me quiere porque dice que yo no puedo trabajar. Se va pa' cabir, pa' bailar tampoco. Y yo coge a meter, yo le hace un daño pa' que no vea más. Me pongo simón, no sirve para nada. Me pongo simón, no sirve para nada. Me pongo simón, no sirve para nada. Si pila malo, 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 no sirve para nada. Gracias por ver el video. Soñé conmigo mi cara, que las manos me tomabas, para consultar en ella si la suerte me dabas. Soñé conmigo mi cara, que las manos me tomabas, para consultar en ella si la suerte me dabas. Mírame a los ojos, me decidas, y toma mi hoja, si la quieres, aprieta tus manos, con las mías, que las gitanas, y somos mujeres, que inspiramos la pasión, con todo el fuego, del corazón. Tú eres como tú eres, y yo soy como soy. Tú eres como tú eres, y yo soy como soy. Tú no trates de cambiarme, que no lo podrás lograr. Trácame como me desco, y no trates de cambiarme, trácame como me desco, y no trates de cambiarme, tú eres como tú eres, y yo soy como soy. Tú me conociste así, trátame como yo soy. Ay, trátame como yo soy, trátame como yo soy. Tú me conociste así, trátame como yo soy. Aprendiste de la mata, y también de la matica, aprendiste de la mata, y también de la matica, mira no juegues conmigo, que siempre me necesitas. Tú me conociste así, trátame como yo soy. Ay, déjame como yo soy, déjame como yo soy. Tú me conociste así, trátame como yo soy. Cristo viejo tocanque, te suena como campana, Cristo viejo tocanque, te suena como campana, lo toca el santo domingo, y se crece aquí en Navarra. Tú me conociste así, trátame como yo soy. Ay, trátame como yo soy, trátame como yo soy. Tú me conociste así, trátame como yo soy. Oviedo empieza a sonar, que aquí me quieren oír. Oviedo empieza a sonar, que aquí me quieren oír. Para que puedan decir, que tú eres un general. Tú me conociste así, trátame como yo soy. Isaac Oviedo la mata, el timbero mayor. Y qué mata. Música Música Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz